Quien la ve tan linda Quien la ve tan bellas Y no se escucha el grito No, no se oye el grito, compadre Que se escucha el grito Eso Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marela Bailando esta tamborera En las playas de Marela Ella en la playa Iba al lado de ella Ella en la playa Iba al lado de ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Y quien la ve tan presumida Si, 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 si ¿Sabés? Si la copa el día 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 ¿Quién la ve tan presidida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa iba a Marbella Ella en la playa iba a Marbella ¿Quién la ve tan presidida si anoche baile con ella? Báilelo, báilelo Bailando esta tamborera en las playas de Marbella en esta noche y toda esa gente que está conectada saludando a toda esa gente bonita que está conectada en este momento transmitiendo en vivo desde Pisto Periqui Música es un gusto estar con todos ustedes damas y caballeros en esta noche ¿Quién es? Comparito un gusto estar con usted aquí en Pisto Periqui Música compadre estoy bien estoy bien contento güey de verte tocando porque aparte de que este fue tu último programa güey dado a que pues ya vamos a estar nosotros en la conducción güey este oye muchas gracias compadre les presento a los conductores Pisto Periqui Música de todo corazón te doy las gracias compadre porque ya no sabía que es el lunes no no